Y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la Comunidad de Madrid será una bomba de contagios en 20 días. Sus palabras las grabó un micro abierto mientras se despedía de algunos de sus consejeros. Horas después, le contestaba la presidenta madrileña. Sí, sí, habrá, habrá un poco. Tenemos un pico, sobre todo que lo diga. Sí, sí, podría, podría. Madrid, Madrid va a ser una bomba dentro de... Sí, claro, ya está. Parece que ahora es virólogo y es experto en sanidad. Si lo es así, me extraña mucho que haya sido capaz de darle las revilletas famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria. Nosotros, mientras no dábamos esas revilletas, traíamos 22 aviones con material sanitario para proteger a todos los profesionales que han estado al frente del COVID.